Casiana Torres, ven a cantar. Pequeña, solitaria, patria aislada en el sur, acógeme en tu espacio de piedra, viento y nieve. Dame la fruta morada del regreso que ofrenda el calafate que soy tu hijo pródigo. Tú que eres la primera en el mapa, la última en el ábaco, vigilante del sur, señora de la Antártida, custodio de las islas que nos rebó el inglés, esa patria del hombre donde Dios me ha otorgado cantar y por quien canto para ti. Castiñera de Dios, poeta Jolino. La de hierro amasa tu barro, con levadura de lluvia y sol, la piel de angustia de los crecientes, tu lomo ardido en el mezcador. Para tu vida de viejo ornero, tejiendo abrigos de tu yuti, que alcanza y sobra un poco de suelo, de tu paraje de hoy. La de hierro, cielo lento, cargos de llamas, la viñó en flor, la de hierro, con nada larga, manos de adobe, sueño de sol. Néstor Acuña en el acordeón, un aplauso. Ladrillero detrás del tiempo, por tu rebaño, mamboretá, será la tarde en las corderas, sangrando charas de tatacúa. Junto a tu río de los lapachos, ya y el invierno, encontrará tu mismo nombre, tu mismo oficio, la misma cara de mi cara. Ladrillero, silvido lento, cargos de llamas, la viñó en flor, la viñó en flor, la viñó en flor, con nada larga, manos de adobe, sueño de sol. Con nada larga, manos de adobe, sueño de sol. Un aplauso para él. Buenas noches, Cosquín. Buenas noches, Argentina. Les traigo el abrazo de mi gente en el sur, el abrazo austral de Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur. Un solo hombre es un país, este es el país de Matos y Armando Tejada Gómez, la zamba del riego. Por el Guaymallé, el duende del agua va, llevando una flor, de greda y de sol, que despertará en el riego, la voz vegetal. El guarpe que está dormido en su paz mineral, se va tu caudal, por el valle labrador. Y al amanecer, sale a padecer, la pena del surco ajeno, verano y rigor. Va de sol a sol, la sombra del bendito amor, morada zamba del riego, que el agua te cantará. Cuando ande en la voz del vino cantor, la bendimia de mi pueblo, y suba un rumor, de hacerle canción, por el rumbo agrario del sol. Pablo Fraguela en el piano, un aplauso grande para él. Canal fundador, donada del Totoral, Solán, la luna rural, que ha visto regar, el sueño de mis abuelos, y luego entonar, con el regador, el vino sufrido del peón. Solán, Solán regador, algún día bajarás, trayendo en tu voz, de menta y sobrón, donada del vino nuevo, y entonces te irás, conmigo a cantar, con gogollos de amor y de paz. Morada zamba del riego, en el agua te cantará, cuando ande en la voz, del vino cantor, la bendita de mi cuello, la bendita de mi cuello, y su don rubor, de acequia y canción, por el rumbo agrario del sol. Pablo Budini en la guitarra, un gatito de Don Sixto, para agradecer tanta música popular, agradecerles a todos ustedes la presencia, la felicidad eterna de esta cantora jueguina, muchas gracias. Soy como el gato del monte, quien sabe dónde es mi cueva, y entrepas tomas torrales, porque brachales sobre ñas, pero si sabes amarme, has de encontrarme mi dueña, búscame en el monte, pesó, no me burques en la huella, en la muerte, en el recobos, donde las almas se encuentran, casadora de mi vida, en mi morida, te espera, el corazón que me luna, mi amorosa, por abierta, y su color regalando, mi chocito que te despierta, el inje que si me olvidas, se hace en espira mis penas. A ver ese bombito con Matías Furió, aplauso para estos músicos maravillosos. En la espesura del monte, nadie conoce mi queja, cualquier rama me cobija, si la codicia me cerca, tan solo le temo el río, de tu olvido y de tu ausencia, pero dame mis amores, para juntar nuestras sendas, en el bromear de la vida, se hagan amores las penas, y rama quitada al viento, parece que te hace señas, que se me hace larga mis caricias, mis ojos botas de estrellas, la noche canta en un muro, los latidos de mi espera, y el árbol de mi morida, como tendrá una flor nueva. Muchas gracias. Un aplauso alto para Cassiana y todos. Muchas gracias Cassiana.